Han pasado 15 años desde que se reanudó la extradición de colombianos a Estados Unidos. En ese tiempo, la principal herramienta en la lucha contra el narcotráfico ha cambiado hasta convertirse en una especie de puerta giratoria. Ex-narcos y abogados en Miami y Washington nos explicaron por qué. Noticias Caracol investiga. Noticias Caracol y las ofertas de colaboración de muchos de ellos. Está el afán de entregar información que algunos hacen montajes para darle positivos a las autoridades en Estados Unidos, como nos contó este ex-narcotraficante, que también recibió rebajas y prefirió proteger su identidad. Mandan un cargamento y ellos mismos lo dan y igual el positivo es de ellos, entonces que cojan algo. Esta cadena de delaciones genera cada vez más pedidos de extradición, según cuenta este experimentado abogado. Eso le ha dado una oportunidad al sistema americano, que se funciona a base de colaboración y de rebaja de sentencias por la colaboración, de dividir y conquistar estas organizaciones. Uno de los primeros penalistas en Estados Unidos que se dedicó a defender a narcotraficantes de la talla de los hermanos Rodríguez Orejuela, ha visto cambiar la relación de los extraditados con la justicia de Estados Unidos. Y entonces vemos que en realidad la persona que es mucho más culpable es la persona que mejor sale, porque es la persona que más puede dar testimonio, porque es la persona que lleva muchos más años en el negocio. Y para mí eso ha sido algo repulsivo y algo que no me ha gustado. Los cambios en la extradición también transformaron a antiguos funcionarios de Estados Unidos. Y las personas que antes eran los altos fiscales, ahora son los abogadores defensores, y hemos visto eso. Y van a Colombia y se presentan como la persona que tiene las conexiones para hacer los mejores negocios. Son conocidos los casos de los exfiscales Bonnie Clapper y Robert Spraytel. Sin embargo, otros abogados ven esto como un rasgo más del oficio. No es nada impropio que una persona era fiscal, entonces ahora cambió y se retiró, o por cualquier razón quiso servir como asesor para las personas que están extraditadas. Mientras tanto, la persona no participa o ayuda a una persona que estuvo en una de las investigaciones que esa persona estaba llevando cuando tenía él fiscal o conocimiento cuando era fiscal. Pero esa lógica que funciona para la justicia de los Estados Unidos representa hoy un problema para Colombia, que vive el retorno silencioso de los criminales que pensó haber desterrado hacia el olvido. Algunos están dispuestos a redimirse, pero no son todos, como veremos en nuestra última entrega.